Vuelcas de la cama, café y dos tostadas, noticiario matinal Pa' ver cómo va el mundo deprimido y moribundo, mejor vuélvete a acostar Pero esto ha sido un sueño y ya no eres tu dueño, hoy te toca madrugar Coches a la carrera, metros que no esperan, la ciudad no para de girar Y eres un fugitivo buscando con ahínco, escapar de la cruel realidad De horarios y oficinas que se quedan en la esquina, olvidando tanto bla 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 Ya lo ves, ya lo ves, así te gastas los días Ya lo ves, ya lo ves, buscando la sintonía Ya lo ves, no lo ves, como las balas perdidas Siendo un pistolero, disparando sin medida Te preguntas lo que eres mirando a las paredes, dejando el tiempo pasar En que marque las doce del sábado noche, esperando una oportunidad Quedas con los colegas unas birras que se tercian, dejarán a cualquier bar Ahora es tu momento, corre como el viento, ya está aquí el huracán Y acabas el domingo siendo hombre muerto y con ganas de resucitar Pero algo se ha torcido en la reta del camino y ya no puedes frenar Ya lo ves, ya lo ves, así te gastas los días Ya lo ves, ya lo ves, buscando la sintonía Ya lo ves, ya lo ves, como las balas perdidas Siendo un pistolero, disparando sin medida Tú como animal, puedes hincar el diente Y pasar de la gente que no va de frente, que engaña, que miente Puede ser diferente, cualquier día normal Solo goza del presente, que es lo que te va a quedar Vuelta a la rutina, estrés y medicinas, como menú principal Tu chica preguntando que un rato para cuando, ya te olías el percal El rock es tu energía, pura vitamina, salgamos juntos a bailar Ya lo ves, ya lo ves, así te gastas los días Ya lo ves, ya lo ves, buscando la sintonía Ya lo ves, no lo ves, como las balas perdidas Siendo un pistolero, disparando sin medida Siendo un pistolero, disparando sin medida Siendo un pistolero, disparando sin medida Gracias por ver el video.